Macará cuenta con nueva maquinaria municipal. Se bendijo e inauguró la nueva maquinaria municipal que se pone al servicio de la comunidad macareña. En su intervención el alcalde doctor Alfredo Zucilanda Valdivieso destacó el esfuerzo del municipio y la decisión por adquirir esta nueva maquinaria que consta de un tractor de oruga, una moto niveladora, un rodillo, una retroexcavadora valorada en 949 mil 900 dólares americanos. La bendición estuvo a cargo del padre Julio Yaguana al que asistieron importantes autoridades del cantón y ciudadanía macareña. Quiero recordar que también hace 40 años traje el primer equipo caminero a Macará, primer equipo que así como el de hoy estaba integrado por una maquinaria moderna de aquella época y que hoy hago nuevamente realidad un sueño al entregar un equipo moderno de primerísima orden al servicio del cantón. Como dijo el reverendo padre Julio Yaguana para servir a los campesinos, a los agricultores, a la gente de barrios marginales de Macará. De tal manera que esta maquinaria no va a servir al alcalde ni a los concejales sino al pueblo en su conjunto.